Fue un placer, fue morir y fue nacer Cada noche era sagrada, tardada, fiesta en tu piel y en mi piel Estar en un planeta sin salida, por parte de mi nunca encontrarás una respuesta negativa Eres parte de mi vida, de lo que yo soñé, ahora te digo que no entiendo el momento Que dijiste que el amor se fue, escucha baby mi latir, o él está sufriendo No lo puedo describir, al sentir la sensación de tu partida Pero yo soy fuerte, ahora mi alma es tranquila, respeto tu decisión Y las heridas con el tiempo sanarán, doy fe, por eso te digo adiós mujer Fue un placer, aunque me tocó perder El final nos hace llaman, todo acaba, si hasta la vida es mortal Fue un placer amarte tanto, justifica el peor dolor Fue un placer Fue un placer En mi vida fuiste muchas cosas, gracias por los momentos y gloriosas alegrías Ahora a mis días le doy claridad, sé que mi destino es parte de tu crueldad De tu egoísmo al no darme una oportunidad, para que mi alma muestre junto a la tuya Mirando al mar, si te entregué todo, solo dime ¿Por qué me dejaste en el momento cuando más juré o amarte? Estaba en mi arte y los beso con palabras al cantarte versos Estaba en el aire llorando por desamor Por una ilusión que falló y el estrellado fui yo No pensando que estaba con lo peor Pero no todo es para siempre, por eso a tus palabras le doy muerte y tus caricias la destierro de mi piel Solo quedará el recuerdo de tu amor infiel mientras lo viví Fue un placer Fue un placer Fue morir y fue nacer Cada noche era sagrada, carcajada, fiesta en tu piel y en mi piel Fue un placer Fue un placer Aunque me tocó perder El final no se ha sechado, todo acaba, si hasta la vida es mortal Fue un placer amarte tanto Justifica el peor dolor Fue un placer 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 Fue un placer